¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Tenéis ante vosotros, chicos, el vídeo que va a cambiar vuestra forma de conseguir chapas en este juego. A partir de ahora vais a conseguir alrededor de 50.000 chapas en apenas dos horas si seguís el tutorial que os voy a mostrar a continuación. Además, como muchos sabréis, ya subí un tutorial de cómo subir, bueno, cómo conseguir un montón de chapas. Y este tutorial era del mapa de casa, lo único que ya sabéis que dentro de poco, bueno, dentro de poco, dentro de un par de meses, el mapa de casa lo van a cambiar, con lo cual este sistema de conseguir chapas que ya expliqué no va a funcionar. Así que tenemos que inventar otro nuevo y desde luego que este que os traigo es, de hecho, mucho mejor que el mapa de casa en sí. Así que, ojito, porque ya os digo que podéis conseguir 50.000 chapas en dos horas si lo hacéis bien. Este método, por cierto, me lo enseñó Carlos Villar hace bastante tiempo y le dije que lo acabaría subiendo. Y bueno, hoy es el día porque creo que ahora es buen momento con todo el tema de los multiplicadores que van a poner este fin de semana, porque van a haber unos puntos dobles este fin de semana, más, por supuesto, la cuarentena, pues que menos que traer ahora este vídeo para que farméis todas las chapas posibles. Y así que os compréis a todos los agentes que queráis, camuflajes, alfapacks, lo que os apetezca. Y bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer chicos? Pues os voy a explicar rápidamente este tutorial. Ya os digo, es mucho, mucho, mucho más fácil que el mapa de casa. Y además lo podéis hacer entre dos, ni siquiera tiene que ser entre cinco, ¿vale? Porque el mapa de casa sí que os verá que entre dos será algo más difícil y más lento, pero este modo, entre dos, lo podéis hacer súper rápido. Bueno, lo primero de todo es que nos vamos a ir a opciones, ¿vale? Configurar matchmaking, esto sobre todo para la gente que no ha farmeado nunca. Y aquí tenéis que poner en no las opciones de eliminación, ¿vale? De protección al rehén y de desarme de bombas, de tal forma que solo quede extracción del rehén con el sí puesto. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser deshabilitar todos los mapas a excepción de favela. Correcto, vamos a farmear en el mapa de favela. Una vez hecho eso, nos iremos a nuestra lista, ¿vale? De partidas, nos iremos al campo de maniobras. Y aquí, bueno, invitaremos a nuestros colegas. Ya os digo, cuántos más mejor, pero no hay un número, por así decirlo, perfecto. Bueno, obviamente tenéis que hacerlo por lo menos entre dos, ¿vale? Si lo hacéis uno solo, vais a ir súper lentos. Esto por lo menos es para dos, tenéis que tener a un colega. Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a ponernos en realista, ¿vale? Porque no va a haber ningún problema, además vamos a ganar unas chapitas extra. Que os cuesta mucho, porque lo que sea, pues bajar el nivel, ¿vale? Pero en principio en realista no deberíais de tener ningún problema. Realista y le daríamos al lobo solitario. Por supuesto, antes de hacer todo esto, activaros un multiplicador. Porque todo el tiempo que farmeéis, si lo hacéis con multiplicador, vais a ganar alrededor de unas 400 chapas, ¿vale? Aproximadamente. Entonces nada, una vez puesto el multiplicador, y por supuesto, si vuestros compañeros se lo ponen, pues vais a ir todavía más rápido y con más chapas. De todas formas, esto es la explicación. Ahora después de la explicación, os voy a dejar unos clips del otro día que estuve farmeando con unos subs, que por cierto, si queréis farmear con gente, si no conocéis a nadie para farmear, meteros en mi Discord, ¿vale? En la descripción de este vídeo tenéis mi Discord. Os metéis y ahí podéis buscar a gente para farmear. Pero bueno, esperad, que me lío. ¿Dónde vamos a nacer para farmear? Siempre en mercado, ¿vale? Siempre nacemos en mercado. Podéis traer lo que queráis. Mi consejo, que haya una finca, que haya algún softbreacher. Rollo Zofia, rollo Buck, rollo Sledge, ¿vale? Pero no es 100% necesario, ¿vale? Yo voy a traer a Zofi porque creo que, bueno, queda mucho juego. Además, a Zofi la podéis traer con la ligera y va de lujo. Y bueno, ahora os voy a explicar, ¿vale? Poquito a poco. Lo he dicho, ahora tendréis dos clips y lo he mencionado. Si queréis farmear con gente, meteros en mi server de Discord y ahí entre todos podéis buscar a gente y farmear, ¿vale? Por si hay alguien que no tenga a nadie con quien farmear. Una vez dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Empieza la partida. Lo voy a explicar lento y luego os dejo los clips para que lo veáis. Hay dos caminos, ¿vale? Si vais a farmear pocos, elegid el camino de la izquierda. Si vais a farmear muchos, dividiros. Dos por la derecha y tres por la izquierda, ¿vale? Los de la izquierda, ¿qué tienen que hacer? Tienen que venir por aquí. Una vez que vengas por aquí, aquí casi siempre hay un terrorista, ¿vale? En este caso, mira, justo no hay. Después de ir aquí, vamos por aquí y como veis, aquí sí que suele haber un terrorista, incluso dos. Mirad, aquí está el que os había dicho. Es que siempre está. O este, o este, ¿vale? Bueno, siempre hay alguno. Entonces, los matáis rápido, venís corriendo, rompéis esto, ¿vale? Este es el recorrido que tenéis que seguir. Por eso os digo que os traigáis aquí un softbreacher, ¿vale? Porque, por ejemplo, si queréis romper más rápido, suponéis que está la barricada, ¿vale? Con una A o con una Zofía podéis ganar un par de segundos, ¿vale? Porque venís por aquí corriendo, venís con vuestros compañeros, los disparan y quien sea el softbreacher se asuma por aquí y pum, peta esa puerta, ¿vale? Una vez petada la puerta, lo dicho, nos tiramos, ¿ok? Aquí vamos a matar a este señor. Madre mía, que me falla la puntería. Tenía que haberlo puesto en normal para hacer el ejemplo, pero bueno. Matamos a este hombre. Esto, bueno, hay veces que está cerrado, otras veces que no. Lo abrimos, ¿ok? Y aquí podría estar el rey. Coño, que estoy explicando. No me dejan explicar, ¿eh? No me dejan explicar. Bueno, vamos a volver, ¿eh? Macro fake que me ha matado al terrorista. Ahora sí lo he puesto en normal, ¿ok? Para hacer la explicación. O sea, que luego cuando os ponga el ejemplo vais a ver que se ganan muchas más chapas. Y nada, lo dicho, cogeis personaje. Ah, otro consejo que se me ha olvidado decir. Cuando cogeis personaje, intentad cogerlos, todos los del equipo, lo más rápido posible. En plan, coged personajes súper rápido para que el cronómetro baje rápido de tiempo porque si todos seleccionáis personajes, el cronómetro se pone en dos segundos y empezáis antes la partida. Así vais a ir todavía más rápido, ¿vale? Ya os digo, más o menos se tarda un minuto en farmear. Aproximadamente un minuto es lo que vais a tardar desde que empieza la partida hasta que empezáis el siguiente. O sea, un minuto, todo. Lo que viene a ser las pantallas de carga y todo. El farmeo en sí tardáis, creo que son, no sé si 38 segundos, no, no sé, no me acuerdo, 39 segundos o algo así. Entonces, bueno, lo dicho, fijaros. Venimos por aquí y matamos a este. Aquí a veces hay uno, otras veces no. Venimos por aquí, rompemos esto, ¿vale? Matamos a los que suelen haber aquí, que siempre suele haber alguno. Abrimos aquí y ahora, el ren puede estar aquí, que en este caso no está. Si no está aquí, lo estoy explicando. Si no está aquí, ¿vale? A ver que matamos a estos. Bueno, esto los podéis ignorar, ¿eh? Si no está aquí, está aquí, ¿vale? Que en este caso tampoco está aquí. No está en marihuana. Puede estar o aquí, o aquí, ¿vale? O debajo de nosotros. Entonces, si nosotros al rushear por aquí vemos que no está ni aquí, ni ahí al fondo, con un soft breacher... A ver, los terroristas me deben dejar en paz. Con un soft breacher rompemos la trampilla, ¿vale? Una vez que hayamos roto la trampilla, miramos a ver si está aquí, que, correcto, fijaros, está ahí, ¿vale? Si no estuviese aquí el rehén, os podréis tirar, ¿ok? Y estaría aquí. Estas son las cuatro... ¿Veis dónde está este terrorista? Está el rehén. Estas son las cuatro... Estas son las cuatro posiciones que hay para el rehén. O sea, una encima de la otra. Por eso os digo... Déjame en paz. Por eso os digo que es muy fácil sacar el rehén. Entonces, una vez que está este rehén aquí, nada, nos tiramos y lo cogemos. Antes de cogerlo, porque se va a liar, explicaros, ¿vale? Rápidamente, que el punto de extracción está aquí siempre. A diferencia de casa, que va rotando, siempre está aquí. Y a diferencia de casa, en este spawn, no nacen terroristas. Con lo cual, si cogéis al rehén, nada más que lo cojáis, si echáis a correr al punto, no vais a tener ningún problema nunca en dejarlo. Fijaros, yo vengo por aquí y lo dejo aquí. Ya está. Se acabó la caza al terrorista. Os podéis esconder aquí para que nos maten o podéis ir a matar a los terroristas que nacen ahí. Esa es la explicación. Total, os voy a hacer ahora la explicación porque hemos hecho el camino de la izquierda. Recordad que al principio os dije que había un camino de la izquierda y un camino por la derecha. Vamos a ir ahora por la derecha y también os voy a explicar una cosa, pero bueno, os voy a explicar luego cuando os ponga el clip de fondo. Os hago un repaso y os explico lo que tenéis que tardar en sacar el rehén porque no podéis tardar menos de X segundos que pasa mucho que si tardáis menos de X segundos nos dan chapas. Fijaros, a mí ahora no me dan casi chapas porque estoy jugando solo. Pero si jugáis con alguien esto serían unas 380 chapas aproximadamente. Depende de los multiplicadores que hay en el equipo. Si todos los del equipo lleváis multiplicador sacáis unas 430 chapas aproximadamente. O sea que... Pela. Y lo dicho, llevad los personajes que queráis y una finca siempre viene bien porque finca siempre va a ayudar. No tira el bufo por si alguien se ha caído y tal. Ya os digo, practicarlo porque a poco que farméis 3 o 4 partidas le vais a pillar el truco súper rápido. Entonces bueno, este es el camino de la izquierda. Los de la derecha si sois 5 podéis hacer lo siguiente y es que por aquí se vienen 2. El que viene por aquí tiene que romper eso ¿vale? Para luego sacar al rehén más rápido. Ya veréis que luego ayudará al compañero. Y nada, el que viene por aquí simplemente pusea por esta zona y mira a ver si el rehén está aquí que es donde estaba antes o si está aquí. En este caso no está ni aquí ni aquí está arriba o sea que lo habrían encontrado los compañeros que van por arriba y tiene toda la pinta de que está en marihuana. Estaba escuchando por ahí. Joder, tiene toda la pinta. Pero bueno, fijaros. Vale, vamos. La ligera de la Zofía viene muy bien porque te evitas tener que recargar durante la extracción del rehén. ¿Vale? Vamos a matar a estos. Mira, la ventana que he roto antes con el pepo os voy a enseñar para qué sirve porque bueno, los... A ver, dejadme en paz. Pero vamos a ver, ya hay al fondo hay uno. Bueno, los compañeros habrían matado todo esto a toda esta gente vendrían por aquí. Cogen al rehén, vienen por aquí. Oye, muérete. Y ahora lo que harían sería lo siguiente. Se tiran por aquí y como veis como nosotros les hemos abierto esto tan solo tienen que saltar y dejar aquí al rehén. Y ya está. El rehén entregado, nos dispara, nos da igual porque nos opondemos y solucionado. Bueno, creo que toda la parte así teórica de enseñarlo está y ahora os voy a poner el gameplay de fondo y os lo voy a narrar un poco para que sepáis cómo funciona y cuánto tiempo tenéis para sacar al rehén. Porque ya os digo que si lo sacáis antes de... Es que ahora lo veo en el gameplay y ahora os lo explico porque no me acuerdo de memoria pero si lo sacáis antes del segundo 29 creo que es no os van a dar muchas pasas. Tenéis que sacarlo después del segundo 29. Entonces en el segundo 27, 28 ya podéis dejar al rehén y ya os dan las chapas. Pero bueno, ahora os lo explico. Así que nada, esto es la parte más teórica de cómo hacer el farmeo y ahora vamos con el gameplay. Y bueno, aquí tenéis la partida que os digo. En este caso éramos 5. Ya os digo, si sois 5 mejor y si tenéis todos multiplicador más que mejor porque os dan el cuádruple de chapas. O sea, es una locura. Y además ahora con el battle pass casi todo el mundo ha conseguido algún multiplicador y es el momento de usarlo. Si no, no pasa nada. Podéis hacerlo sin multiplicador que también sacáis bastante chapas. Y nada, como veis empezamos la partida, vamos corriendo. Yo soy el soft preacher en este caso. Abro aquí, vale, fijaros que nada, llevamos prácticamente 10 segundos y ya estamos dentro. Vale, matamos por aquí a este terrorista, matamos al siguiente. Como veis no encuentro aquí al rehén, con lo cual sé que está abajo, que es lo que os he explicado. Recargo esto un momentito, abro, si hubiese venido un back conmigo o algo o Maverick no hubiese muerto sería más rápido. Y ahí está, cojo al rehén y lo saco. En este caso no he podido sacarlo porque justo me han tumbado pero la finca me levanta, me matan porque no habían matado al terrorista que estaba al lado, pero bueno, no hay problema porque mis compañeros hacen el refrag. Esto lo que hay que hacerlo es así, rápido, veloz. En este caso Capricornio que lo tenemos aquí está sacando al rehén, vale, y como veis viene hasta aquí, suelta al rehén y apañado. 14-11, 14-10 y misión cumplida. Hemos tardado 50 segundos en pasarnos una caza al terrorista y a cambio de esos 50 segundos vais a ver ahora las chapas que nos dan, que esto es lo que os digo, que es que se puede hacer muy rápido. De todas formas, esto es lento, hemos tardado 50 segundos, 50 segundos es bastante, bastante lento frente a lo rápido que se puede hacer, se puede hacer todavía más rápido, pero en este caso los que iban por abajo tardaron en coger al rehén y todo el rollo. Nada, como veis la partida acaba y rápidamente miramos a ver el bonus que nos dan y en este caso nos sueltan 340 chapas. 340 también porque no he matado muchos terroristas, ¿vale? A cuantos más terroristas matéis, más chapas os dan. Ya os digo que yo he llegado a conseguir hasta más de 400 chapas por una caza al terrorista que es de broma, ¿cuánto hemos tardado? Lo he dicho, 50 segundos. Entonces, bueno, fijaros, votamos mercado rápidamente, decimos que hay que elegir personaje velozmente, yo cojo en este caso a las, ya estamos todos con personaje y el cronómetro baja y empezamos. En este caso, bueno, estos son los primeros farmeos que estábamos haciendo, aún no teníamos la técnica pulida, pero ya os digo que a medida que vas avanzando incluso luego cuando dejas al rehén puedes ir a buscar a los terroristas a matarlos mientras el rehén se extrae para sacar más chapas, pero bueno, son formas y formas. Y aquí más de lo mismo, como veis, vamos 3 por la izquierda, irán 2 por la derecha abajo y de nuevo, abro, ya veis, que es que es súper fácil, de todas formas ahora os pondré también el camino de abajo para que lo veáis. No hay rehén aquí, no hay rehén, si ahí está, veis, fijaros, en este caso está aquí al lado, los mato, lo estoy buscando al último terrorista, no está, lo cojo. Y bueno, ahora lo del tiempo que os explicaba, ¿veis que quedan, que vamos por el 1436? Bien, pues no podéis dejar el rehén antes del 1428, ¿vale? Porque si lo dejáis antes del 1428 no os van a dar chapas. Yo os recomiendo siempre dejarlo en el 1427, ¿ok? Si lo dejáis en el 1427 no tenéis ningún problema. ¿Eso qué quiere decir? Que podéis tardar como mínimo 33 segundos, si no me está fallando ahora la cabeza, ahí haciendo el cálculo de cabeza, no podéis tardar más de, o sea, menos de 37 segundos en sacar al rehén. En este caso, tardamos, de hecho, 34, ¿no? Esto es una caza, o sea, esta está bastante bien porque es bastante rápida y lo he dicho, éxito sin mácula, se acaba la partida y además nos dan las chapas. Fijaros ahora cuando acaba aquí la pantalla esta de carga, como veis, tal, tal, tal y aquí nos dan, nos dan a 300, mira, 381, nos han dado más que antes, creo que antes nos dieron menos y otra vez a reintentar. Os voy a poner el ejemplo de ir ahora por la derecha. Bueno, vamos allá, con este ejemplo de la derecha esto de la claymore no hagáis caso, que es que estábamos haciendo pruebas, vaya, para, bueno, para hacer la guía lo más completa posible, pero vamos, básicamente con lo que os he enseñado está bien, aquí veis que hago los agujeros para que luego puedan sacar el rehén si estuviese arriba, si está abajo, pues ya lo saco yo y nada, puse por aquí, no hay rehén, así que bueno, me enchufan, ok, bueno, en este caso me enchufa mi compañero, pero bueno, lo he dicho, no pasa nada, porque os maten, porque podéis seguir. En este caso, como veis, el rehén está aquí arriba en la zona de, Ricky se podría haber metido a pusear y a coger el rehén, porque ya os digo que los terroristas están medio empanados, aunque sea realista, no pasa nada, y nada, también tened en cuenta que es que estuvimos farmeando toda la tarde para grabar esto y además para sacar las chapas, con lo cual también había veces que perdíamos un poco el tiempo por aburrimiento, pero si os concentráis, ya veréis que no tenéis ningún problema, pero bueno, lo que os he dicho, al final, veis, él sale por la ventana que ha abierto, al final, el camino de la derecha lo habéis visto, que es simplemente entrar por el garaje y pusear hasta el fondo para ver si está el rehén, si está, pues lo coges y lo sacas, y ahí está, misión cumplida de nuevo y nos sueltan las 300 y pico chapitas que te dan por ganar en esta caza al terrorista y os digo que en este caso creo que nos daban 300 y pico porque había uno de ellos que no tenía multiplicador, uno de los subs que estaba jugando conmigo, entonces nos daban menos, pero bueno, ahí lo tenéis, ya os digo, va genial, espero que os sirva muchísimo esta guía, que le deis mucho apoyo, chicos, que la compartáis y que os pongáis con colegas a verla y hacerla, igual que las estrategias que estoy ahora subiendo en equipo, que también es para que lo compartáis con vuestros colegas y nada, una vez dicho todo esto, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en los próximos chicos, chao, chao.